Gabriel Flores Gordon es docente de robótica, tiene 29 años de edad y es vecino de Pérez Celedón. Trabaja en la creación de un videojuego que se basa en una obra literaria y película que él mismo hizo. Bueno, la idea nació como maquetar, digamos, ciertas aventuras de amigos míos. Hay otros compañeros por ahí que están trabajando en esto. Entonces, hace seis años empezamos a trabajar con esto, originalmente como la idea de un juego. Pero en aquel entonces no teníamos como el presupuesto o las herramientas técnicas para hacerlo. Entonces, fuimos como haciéndolo como en etapas. Entonces, primero decidimos como sacar la narrativa en una, digamos que un libro, por decirlo así, para que la gente lo fuera conociendo. Después hicimos una película animada, hace poquito, como en las vacaciones de 15, para resumir toda la historia de esa narrativa en una hora cuarenta. Y ya ahora sí estamos entrándole lleno al juego que, no sé, tiene mucha identidad, digamos, costalicense, de Pérez como tal. Lugares referenciados, obviamente adaptados a la fantasía, ya con otros nombres y todo. Pero cuando usted lo lee, usted dice como, ah, mire, sí, ese está el lugar. Este videojuego se está desarrollando para consolas y PC. Es un videojuego del género RPG, que es un juego de rol. Cuando usted tiene un personaje y el personaje tiene características, tiene un carisma, tiene un rol como tal. En este caso, como es fantasía, bueno, hay personajes que hay arqueros, hay clérigos, hay caballeros, hay magos, hay sacerdotisas. Entonces, la trama, resumidamente, es una aventura de un grupo de amigos, que cada uno tiene una clase o una disciplina, como las que le acabo de comentar. Y ellos se van juntando conforme va avanzando el tiempo y van buscando pistas de la profecía para dar con el antagonista. ¿Pixet es el nombre? ¿A qué se debe el mismo? Mucha gente me ha preguntado porque es un nombre que yo inventé y que no está en ningún lado. El nombre es la abreviatura de las, ¿cómo se dice? De PZ, de Pérez, Pérez de León, pero la P es P en inglés. Y el Z, que sería la Z, es como se pronuncia la Z en diferentes idiomas nórdicos, celtas y laos. Bueno, hace una conjugación. Una conjugación, correcto. La iniciativa inició en el 2019. Actualmente se está en etapa de pre-alfa y la intención es realizar pruebas con miras a que esté listo en el 2025. De momento, lo que enseñamos nosotros en el tráiler es una pre-alfa. En términos informáticos, una pre-alfa es, digamos que sí muy verde, pero queremos hacer eso como para mostrarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Después de la pre-alfa, sigue la alfa y después sigue el demo. El demo es una versión de prueba o de testeo. Entonces, ahora estamos trabajando en una versión de prueba para ver si a finales de año o bajala el otro año, ya tener una versión de prueba donde la gente, vamos a poner ahí, digamos, como una página donde la gente puede poner su correo electrónico y les mandamos un correo a todos los interesados que quieran, digamos, hacer una versión de prueba para teléfonos y para computadora de momento. Me imagino que esa prueba sí sería gratuita. Sí, claro. Normalmente los demos son gratuitos. Ya posteriormente sí, ya tendría algún valor comercial. Sí, cuando ya el producto final esté hecho como tal, ya el juego listo, ya han pasado todas las etapas del desarrollo, y ahí sí, se pone a la venta en publishers o en tiendas, digamos, de consolas o en compu. Y al ser un juego indie, que indie es independiente, son juegos de bajo presupuesto, que son hechos por una persona o por tres personas, dos personas, normalmente son juegos que tienen un valor muy, digamos, muy barato para comprar tal vez 10 dólares, 20 dólares por ahí. Gabriel es un amante de los videojuegos desde siempre. Toda la vida nos ha gustado, como hobby. Al menos yo, digamos, con mis amigos de los que estamos ahí en eso, desde la escuela siempre hemos sido fanáticos de los juegos y de este tipo. Entonces siempre, cuando nos reuníamos, ya después de salir del colegio y todo eso, pensábamos en qué chido un día hacer como un juego, de lo que sea. Y uno a ese Senado, cuando uno era estudiante universitario, al menos en mi carrera, como proyecto, lo ponían a uno hacer tal vez un juego de gato, pero eso era muy básico, pero uno decía, pero ambiciosamente uno quiere más. Entonces por ahí nace la idea de que uno todavía ha sido jugador y que uno siempre ha querido hacer algo, entonces nos echamos el agua, como dicen. El proyecto también tiene una página en Instagram llamada Pixel CR, así que si usted desea conocer más de este proyecto, lo puede seguir.